Hola, gracias por encontrarte en el canal. Hablaremos de 10 datos interesantes de la piedra ópalo. El ópalo es una piedra de fuerte energía espiritual que ayuda a acelerar nuestra evolución, atrae el amor y da una sensación de profunda paz en quien lo usa. La piedra ópalo tiene una suave vibración que calma las emociones, despierta la intuición y nos ayuda a encontrar nuevas salidas para todo tipo de problemas. Hola, les doy la bienvenida al canal punto crochet joyería, donde encontrarán tutoriales, información y tendencias de joyería. Comencemos con el primer dato, la propiedad del ópalo. El ópalo es un mineral hidrófilo, contiene entre un 5 y un 10% de agua que se encuentra en poros diminutos. Está formado por pequeñas esferas de sílice y presenta una hermosa iridiscencia, que también se denomina opalescencia. Los ópalos son un grupo de tres piedras preciosas, los ópalo gema, los ópalos de fuego y los ópalos comunes. Dato número 2, los colores del ópalo. Cuando la luz del sol incide sobre él, el ópalo brilla con colores extraordinarios, que recuerdan el juego de colores del mar o de un arco iris. Esta gran piedra preciosa ofrece un espectro de colores que van del gris al azul, pasando por el ámbar, el verde, el rojo, el naranja, el marrón, el negro o incluso el incoloro, el transparente y el blanco. Los colores del ópalo surgen de forma natural y lo convierten en un material único. Pero ¿cómo se crean los colores del ópalo? ¿Cómo se produce el fascinante juego de colores de los ópalos? Un ópalo contiene pequeñas esferas que están dispuestas muy juntas. Los espacios entre las esferas se llenan de aire, vapor de agua o agua. Cuando la luz incide en el ópalo, se refracta de forma diferente por la disposición de las esferas. Así es como se crean los fascinantes colores del ópalo, que cambia de color cuando se gira al trasluz, porque la incidencia de la luz y la refracción también cambian. Dato número 3. ¿Cómo se clasifican los ópalos? Los ópalos gema se caracterizan por una fascinante iridicencia en los colores del arco iris, que también se denomina opalización. Especialmente en el caso de las piedras preciosas de talla redonda, la iridicencia se hace evidente cuando la piedra se está moviendo al trasluz. ¿De dónde procede la opalescencia del ópalo? ¿Y cómo se produce esta? Las diminutas esferas del mineral cristobalita son las responsables de la iridicencia u opalescencia. Están incrustados en una masa de gel de sílice y provocan fenómenos de reflexión o interferencia, lo que da lugar a la opalescencia. Cuanto más gruesas son las esferas del interior del ópalo, más amplio es el espectro de colores que se puede admirar en la piedra, y más intensos son los colores. Los ópalos preciosos pueden subdividirse según su coloración. Te describo a continuación los tipos de ópalos preciosos y sus características. Ópalo blanco, color base blanco, juego de colores abigarrado. Ópalo negro, color básico oscuro. Matriz de ópalo, intercrecimiento del ópalo precioso con la roca madre. Ópalo de roca, color base oscuro, juego de colores. Ópalo arlequín, transparente. Ópalo gelatinoso, azul, gris, solo un ligero juego de colores. Ópalo cristalino, fondo incoloro, reflejos rojos. Ópalo girasol, incoloro, brillo azulado. Ópalo de fuego, el ópalo de fuego recibe su nombre por el color rojo fuego que suele mostrar. La opalescencia es muy rara en ellos. Los colores son más bien lechosos y turbios, y solo a veces claro. El ópalo de fuego se encuentra principalmente en México. Dato número 4. La historia del ópalo. El ópalo ha sido valorado en la fabricación de joyas desde la época romana. Los ópalos que utilizaban los romanos procedían de Eslovaquia. Los ópalos también fueron extraídos y utilizados por los aztecas en América Central. En el año 1870 se descubrió en Australia un ópalo especialmente bello y la producción europea disminuyó. Al día de hoy, la mayoría de los ópalos proceden de Australia, también de México. Durante el periodo Art Nouveau, los ópalos experimentaron un renacimiento en su uso como piedras preciosas. Y las joyas con ópalo han sido muy populares en Europa desde entonces. Dato número 5. ¿Cómo se forman los ópalos? Los ópalos pueden formarse de diferentes maneras. Su formación es siempre hidrotermal, pero puede producirse en rocas volcánicas. En tobas, que son rocas que tienen al menos 75% de cenizas volcánicas. También en diversas rocas sedimentarias o en restos orgánicos. Las piedras ópalos suelen aparecer junto con la calcedonia. Lo más frecuente es que los ópalos se presenten en forma de nódulos, formaciones en formas de lágrima, venas o costras. Las piedras preciosas se forman en las cavidades de las rocas. Estas rocas contienen una solución de sílice de la que se extrae el agua con el tiempo. Esto hace que las perlas de sílice se separen de la solución y se reorganicen en un patrón regular. Las cuentas crean entonces el fascinante juego de colores del ópalo. Dato número 6. ¿Cuáles son las propiedades curativas del ópalo? La piedra de ópalo no se equilibra, despierta la paz interior y aumenta la alegría de vivir. Estimula la memoria, ayuda a tratar la enfermedad de Parkinson, combate las infecciones y alivia los síntomas del síndrome premenstrual. Sus energías ayudan a regular los índices de insulina, purificar la sangre y los y fortalecer la visión. Un collar de piedras de ópalo colocado en el cuello mejora los ganglios linfáticos inflamados y las infecciones. Dato número 7. ¿Dónde puedo encontrar ópalos? Hasta hace algún tiempo los mejores ópalos se encontraban en Eslovaquia, luego se conocieron los yacimientos australianos. Otros países donde se encuentran ópalos son Etiopía, Brasil, Honduras, Japón, México, Nueva Zelanda y Rusia. Los ópalos negros se encuentran en Australia, especialmente en el yacimiento de ópalos The Lighting Right en el estado de Nueva Gales del Sur y los ópalos blancos se encuentran principalmente en Australia del Sur. Dato número 8. ¿De dónde viene el nombre de ópalo? Los romanos llamaban al ópalo ópulus. Es la forma latina de la palabra sánscrita upala, que significa piedra preciosa. De ahí viene el nombre de ópalo. Dato número 9. ¿Cuánto cuesta una piedra de ópalo? El precio de un ópalo depende de su color. El valor de la piedra preciosa aumenta cuanto más uniforme e intensa es la coloración. El color rojo es el más caro de los ópalos porque es raro, mientras que los colores verde, azul o amarillo son menos costosos. El precio de un colgante ópalo natural es de unos 100 euros. Llegamos al último dato número 10. Joyas con ópalo. Puedes usar tu piedra de diferentes formas, como un colgante, un amuleto o una pieza de decoración. Para una protección energética, purificando el aura, elevando tu espiritualidad y aumentando tu brillo personal, usa una joya de ópalo de fuego en tu vida diaria. Para mejorar la energía del entorno, atraer energías espirituales y transmitir paz al lugar, elige un ópalo de fuego de buen tamaño y déjalo en tu salón. Gracias por acompañarme. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal punto crochet joyería, darle like y activar la campana para recibir notificaciones. Hasta pronto.